La sensibilidad, el blanco y negro, las imágenes, las miradas. La verdad que todo eso nos lleva a distintos lugares, de acuerdo a los núcleos temáticos que están planteados aquí por los curadores. Así que bueno, agradecer especialmente al personal del Museo Nacional de Bellas Artes que ha trabajado denodadamente para que esta muestra sea montada de esta manera tan espectacular. Al artista, por supuesto, a los curadores, al Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Escocia, por haber venido, a todos los directores de la Secretaría de Cultura y al personal. Y bueno, bienvenidos a esta muestra, bienvenidos a disfrutar este mundo de Adelán Alestido. Es un honor, la verdad, estar acá presentando mi trabajo, el libro y la muestra retrospectiva que lo acompaña. Nada, en esta bella casa, así impregnada por el espíritu de tanta obra que la habita y la habitó a través del tiempo. Agradezco mucho a la directora del museo, Marcela Cardillo, por la garra que puso, realmente el entusiasmo con que tomó el proyecto y a todo el personal del museo. Esto, digamos, es como una celebración. Quiero agradecer a todos los que me han ayudado, digamos, a lo largo de estos casi 30 años de trabajo, a lo largo de mi vida, a todas las mujeres de madres e hijas, las mujeres que integran la serie de mujeres presas, las madres adolescentes, los chicos del Hospital Infanto Juvenil, chicas que ya serán hombres y mujeres a esta altura. La verdad que es una alegría que estén acompañando. El proyecto está dedicado a Willy Murali, que fue mi compañero de juventud, que fue secuestrado y desaparecido en el 78. Y su bella luz me acompaña siempre y es una alegría poder ofrendarle la flor de mi trabajo. Lo mejor, para quienes no somos ni analistas ni críticos, es abrir los ojos y no la boca frente a la obra. Pero es difícil no abrir la boca en este caso, sobre todo en una obra que precisamente trata de poner la mirada sobre lo que no se ve o solía no verse. Y esto me hace pensar que el mérito de haberlo hecho también nos obliga y nos da una lección que es, desde lo público y desde la gestión pública, hacer lo mismo. Nos hace pensar en lo importante de una política cultural que también ponga la mirada sobre aquello que no se ve. Me da la impresión de que la fotografía ha llegado para quedarse con mucha contundencia y fuerza y que tiene un enorme poder para precisamente develar lo oculto. Así que, felicitaciones. Cada una de tus fotos es un universo. Los fotógrafos que son cazadores de instantes, en ese instante suelen captar, cuando tienen la mirada que vos tenés, el alef, ese infinito que hay detrás de cada obra. ¡Gracias! ¡Gracias! FUNDACIÓN ¡Gracias! Gracias.